Gracias Pablo por la invitación a las bandas, por la buena onda y todo eso. Este tema se llama ¿Cómo piensan los chilenos? ¿Cómo piensan los chilenos? Esa es una idea, que tenemos los chilenos de Carencia. Es algo misterioso, yo creo que viene de los extrañeres, los puntos para la Europa, los puntos para la Europa. Es algo misterioso, yo creo que viene de los extrañeres. Es algo misterioso, yo creo que viene de los extrañeres, los puntos para la Europa. Es algo misterioso, yo creo que viene de los extrañeres, los puntos para la Europa. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!